No me vas a convencer, ya te conozco lo suficiente. Jugaste con mi hermana sin tener en cuenta que ella te quería con toda su alma. Te borraste de su amor. Y por tu culpa fue a consolarse a los brazos de otro hombre. Yo no encuentro justificación. Lo que pasa es que ese canalla de Daniel... No, 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 Daniela no es ningún canalla. Al contrario, fue el único hombre que la quiso de verdad. Ya no sigas hablando. ¡Por supuesto que sí! ¡Digo! Y seguiré diciendo siempre la verdad. ¿Usted? ¿Cómo está, Sagrario? Aquí, señor. ¿Pero qué hace en esta casa? Vengo a ver a Vanessa. ¿También a Vanessa? Somos primos, Sagrario. No olvides que ella, al igual que Virginia, es hija de mi tía Elena. Pero no sé si ella quiera recibirlo. Por supuesto que sí, Sagrario. Ella misma me pidió que viniera. Anda. Avísale, Sagrario. Yo la espero en el salón. Sí, sí, joven. Voy a avisarle. Ándele, pues. Te digo que te calles. Ya fue suficiente, Vanessa. ¿No te crees? ¿Que puedes levantarme la voz porque estoy en tu casa? Si estoy aquí fue porque me lo pediste, no lo olvides. Claro. Si quieres que me vaya, ahorita mismo me voy. Y si me quedo, será con todos mis derechos. Tú no puedes prohibirme ni controlarme. Porque yo no soy nada tuyo. ¿Está claro? Ni controlarme, ni prohibirme nada. Lo que dice esa carta no es verdad. ¡No es verdad! Ya sé por qué me pediste que me viniera a la casa y hasta que usara la ropa de Virginia. Soy físicamente igual a ella. Mis ojos son sus ojos. Mi boca es su boca. Basta ya. Basta ya. Con permiso. Vanessa, el joven Danilo te está esperando en la sala. ¡Danilo, aquí! Danilo no tiene nada que hacer en esta casa. ¡Un momento! Él viene a verme a mí. Y te advierto, Carlos Alberto, si quieres que me quede en tu casa, tienes que hacer un esfuerzo. Pero necesitas respetar mi opinión, mi criterio y a Danilo Roldán. Por favor, Sagrario, dile a Danilo que enseguida bajo. ¿Qué otra cosa gusta ordenarme? ¿Cuál otra obligación me va a imponer? No, conmigo no tienes obligaciones. Pero necesitaba aclararte lo que siento por ti. Si me quedo es por la bebita. Y si no quieres volverme a ver, dámela. Si me la entregas, no creo que te importe porque no la quieres. Y yo te prometo que nunca nos volverás a ver ni a ella ni a mí. Así que tú decides. Y no vuelvas a decirme que Danilo Roldán es un canalla. Porque Danilo es un hombre digno y bueno que supo querer a mi hermana hasta el último momento. Disculpa la demora. No te imaginas el gusto que me dio que me llamaras. Tenía muchísimas ganas de verte. Pero me entró una enorme intranquilidad cuando supe que habías venido a vivir a esta casa con esta familia. ¿Por qué lo hiciste, Vanessa? Por varios motivos. Pero el principal es la bebita de mi hermana Virginia, por la que me siento la obligación de velar muy cerca. Vanessa, tú no puedes estar aquí. Regresa donde vivías. No, no, Danilo, no puedo. Pero es que la niña te la puedes llevar contigo. Aparta de ella hay otros motivos. Antes de abandonar esta casa, tengo que hacer algo. Algo que me he propuesto y tengo que cumplir. Yo te ofrezco todo lo que quieras, Vanessa. Lo que no quiero es que te expongas. Sí, ya sé que tú me ofreces tu afecto, tu cariño, tu apoyo. Y yo te lo agradezco porque para mí tiene mucho valor. Pero también tienen valor los compromisos y el deber con la que ya no existe. Con mi hermana, Virginia. ¿Qué quieres decir con eso? Que aquí me quedaré hasta que haya cumplido con lo que tengo que hacer. Y no hay ningún inconveniente para que vengas a verme, siempre que lo desees. ¿Y Carlos Alberto qué va a decir? No creo que vaya a tomarlo muy tranquilamente, que digamos. No puedo oponerse a que vengas. Puesto que es a mí, a quien vienes a visitar y a nadie más. Mi hermana te engañó porque fuiste un ruin con ella. Porque sin percatarte de lo que significa la pureza del alma en una mujer enamorada, la empujaste a los brazos de otro hombre. ¿Qué esperabas? ¿Acaso mi hermana podía hacer otra cosa? ¿Por qué mentiste de esa manera, Virginia? ¿Por qué escondiste eso? Nunca creí que tuviera que venir ante tu tumba a juzgarte y a reclamarte. Dios sabe que siempre te he querido. Ahora comprendo bien por qué he de mi rechazo a la niña. Sin embargo, siento que de todas maneras quiero a esa criatura y que me pertenece por ser tuya. Me hiciste mucho daño, Virginia. Y me lo sigues haciendo desde donde estés. A partir de que te fuiste dejándome solo he tenido la sensación de que seguías conmigo. Pero ahora siento que te fuiste definitivamente. Mi único pecado fue quererte, Virginia. Y por ese pecado está naciendo en mi corazón con un amor absurdo hacia Vanessa, tu hermana. Es como una pasión que me quema la sangre. Vanessa, ¿quieres comer ya o prefieres esperar a Carlos Alberto? Yo no tengo por qué esperarlo, Sagrario. Ni tampoco pienso comer en el comedor con todo el mundo. Porque no estoy acostumbrada a hacerlo. En Veracruz me polio un poco, pero tampoco es para tanto. Le tienes mala voluntad a Carlos Alberto, ¿verdad? Virginia sí lo quería de verdad. Carlos Alberto fue el amor de su vida desde que era muy jovencita y llegó a esta casa. Solo Dios sabe el trabajo que le debe haber costado traicionar a Carlos Alberto. ¿Traicionarlo? Sí, Sagrario, traicionarlo. Una mujer desesperada por un desengaño amoroso puede caer fácilmente en brazos de otro hombre. Y eso fue lo que le pasó a mi hermana. No, no, por Dios. No digas eso. No, Sagrario, no lo digo yo. Lo es una carta que tengo en mi poder. La última carta que Virginia le escribió a Danilo donde le habla claramente. Pero es que no... Esa carta te la puede enseñar cuando quieras y la leemos juntas. Pobre Virginia, pobrecita. ¿Y Carlos Alberto sabe algo? Por supuesto. Lo sabe todo por meterse en donde no debe y leer esa carta. Vanessa va a vivir en esta casa. Porque así lo he decidido y punto. La llevó a su casa porque le gusta. Porque le recuerda a la otra. Lo estás perdiendo, Anabela. Lo estás perdiendo otra vez. Vanessa es una rival tan fuerte, quizá más que Virginia. ¿Ya todo será inútil? ¿Sí? ¿Todo? 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 ¿Qué pasa? Y de mí ya no se va a volver a burlar Voy a matar a Carlos Alberto Lo voy a matar